Una nueva producción musical es la que promueve Luis K y el acordonero Andrés con quien hace dúo. Se trata de la canción Me Gustas Mucho. Es una canción que se llama Me Gustas Mucho, un gran compositor como lo ha estado de su moza y bueno, para todos los que quieran escuchar la canción. ¿De qué tratan? Bueno, la canción trata de una mujer que no se quiere dejar conquistar, pero bueno, uno le pide que la llame, que cómo quiere que no le escriba, si está muy buena, si está muy bonita. Estamos promocionando la canción Me Gustas Mucho, una canción muy sabrosa, muy jocosa, para alegrar a la gente. Luis K tiene la convicción de que este nuevo trabajo musical será de aceptación total entre los amantes del género vallenato. Luis K.RabeloMusic, en mi face es Luis K.Rabelo y mi página de fanpage es Luis K. En redes sociales se encuentra esta canción y la invitación de los artistas a sus seguidores es a brindarle total apoyo. Bueno, a todas esas personas bonitas que nos han apoyado, los invito a que nos sigan apoyando con la canción. Me gustan mucho, ya saben, YouTube, para que aproveche, para que la baile, para que la dediquen. Ya saben, Me Gustas Mucho, de Luis K. y Vallenato Joven. Ay, me gustan mucho, ay, tanto, 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 como hace mucho, ay, no me gusta una hembra, me gustan mucho, ay, tanto, 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 como hace mucho.